como están una nueva edición aquí de su auto de su show favorito de autos aquí en series xm radio canal 153 cristina radio network tenemos un show con un menú bastante variado vamos a hablar de unos temas muy interesantes seguramente alguno de estos les va a afectar directamente vamos a hablar ahora en el primer segmento unos minutos sobre una lista que ha sacado que le buscó los dos culés total son 13 cars por menos de 18 mil dólares los autos más cool más que más le gusta a la gente por un precio realmente atractivo 18 mil dólares también vamos a hablar con octavio navarro un viejo amigo y ahora viejo no de edad sino viejo porque hace tiempo que nos conocemos sobre una iniciativa muy buena que tiene mazda con xbox así que vamos a ver de qué se trata eso en el segundo segmento vamos a analizar la lista el initial quality study de jd powers and associates que ahí van a ver los autos que tienen la menor cantidad de problemas durante los primeros 90 días de propiedad y hablando de autos nuevos vamos a ver el primer review en el first drive que hicimos esta semana en san diego con el nuevo nissan versa note 2014 auto fabricado en aguascalientes en méxico para todas las américas luego vamos a ver otro producto de nissan l en dicho hombre en el auto que va a ser el vehículo que va a ser el taxi de nueva york a partir de octubre próximo y en el último segmento el vídeo que hicimos hace ya un par de semana la semana pasada para ser más exactos con el fiat el nuevo modelo de cuatro puertas del fabricante italiano que es parte de la clase pero inicialmente vamos a dar la lista aquí de los autos más cool por menos de 18 mil dólares y ya de esa época en que un auto de poco precio tenía que ser feo poco atractivo con pocas cosas tecnológicas ya es cosas del pasado y ahora aquí con la ayuda de que el club book que han compilado esta lista aquí les voy a dar la el top ten de los autos que tienen mejor diseño mejor aplicación de las tecnologías nuevas por menos de 18 mil precio de 18 mil dólares de precio inicial lo cual realmente es fantástico si nos ponemos a analizar cómo está el mercado de la economía el número uno fue elegido el hyundai veloster el nuevo modelo este que tiene una puerta de un lado no perdones y una puerta de un lado que tiene es un cupo un diseño bastante bastante único luego sigue el ford focus el kia solo otro vehículo de la el consorcio coreano kia hyundai luego el honda fit el dodge dart el mazda 3 el fiat 500 el original no el l que manejamos la semana pasada el volkswagen jetta el honda civic y el chevrolet spark así que una lista bastante interesante autos de todo tipo en realidad porque tenemos ahí el baluster que es un cupé de dos y media puertas más o menos el focus un auto clásico que tiene ha sido muy 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 popular los últimos años y mejorado mucho para esta nueva generación el kia son también que atrae no solamente a gente joven sino también a personas de mayor edad el dodge dar ese modelo que el primer modelo que está fabricando con tecnologías de alfa romeo y que haya tenido algunos problemas no problemas sino que empezó un poco lento en las ventas pero ahora con este este reconocimiento seguramente va a llamar la atención también como decíamos el fiat 580 el volkswagen jetta el honda civic el chevys park y el mazda 3 que ocupaba el puesto 6 y hablando de más ahora sí vamos a darle la bienvenida a octavio navarro cómo estás octavio muy bien gracias a ver muchas gracias por tomar el tiempo para hablar con nosotros aquí en auto 060 y octavio como decíamos nos conocemos ya hace algunos añitos ahí estando en autos shows en presentaciones y en muchas otras cosas no está bien y ha pasado el tiempo pero ha sido divertido no sí claro no muy muy divertido la verdad que como lo digo siempre este es el mejor trabajo del mundo octavio ahora estás de vuelta en california no estuviste con otros fabricantes por allá por dicho el pero según me dicen las el célebre y el célebre niños de la industria automotriz que extrañaba mucho california y crecí mi familia está aquí tengo dos niños de chicos y como saben es el clima que es un poco oscuro y frío y ahí también está mi familia aquí era mi papá mis hermanos no regresamos nada como eso así que felicidades por ese cambio y entonces ahora aquí con mazda y octavio tienes un anuncio importante me parece que más va a presentar una masa siempre está no solamente en esa lista de los cubos de cáncer aquí en eeuu y en todo el mundo y también tiene una asociación por ejemplo con el laguna seca en monterrey en el área de la bahía de monterrey y ahora con xbox de encontrar un poco de esto por favor también siempre ha sido un poco diferente de otras de otros carros siempre son deportivos la gente de más que le gusta y sabes de usar sus carros en un modo que estas son deportivos y aquí estamos listos para presentar un nuevo vehículo y como sabes también típicamente usamos una institución de autos sabes hay como unas docenas en el mundo y típicamente se los enseñamos a la prensa y después la prensa habla de él y después se lanzamos al público pero como este carro es tan importante para mazda habíamos buscado un modo de presentarlo toma globalmente y nos asociamos con expat porque ellos nos vio y nos dieron esta oportunidad pero también al mismo tiempo no podríamos llevar directamente a la casa de los fanáticos de mazda en una plataforma que ya conocían ellos y ese es interesante como esta tecnología ha cambiado todo no ahora internet les permite a ustedes a los fabricantes de autos como tú decías llevar algo como si fuera un auto show directamente a la casa la computadora incluso en el teléfono celular al móvil al ipad lo que sea desde cualquier parte del mundo prácticamente exactamente y expat ha cambiado desde antes era nomás para jugar los video games pero ahora la gente lo están gustando como para ver netflix lo están usando en vez de un dvd player y ahora tienes una máquina que te conozco que se conecta a tus amigos por facebook y todo esto ha cambiado como la gente a usar lo está usando y así típicamente como digo gente que jugaba video games a lo mejor no era el consumidor que estamos buscando verdad pero ahora que mamás lo están usando en la casa los hijos para ver películas es como un centro de entretenimiento y bueno yo sé que no nos puedes dar todavía detalles porque esta presentación ocurre el miércoles 26 de junio o sea la semana próxima pero dinos un poco cómo es la logística porque me parece que el centro principal de la presentación es a new york exactamente el evento va a empezar a las nueve de la noche del tiempo de la de nueva york y una persona que tiene xbox que está conectada al internet puede ir y va a haber un anuncio allí en el home page y de allí para anunciar que más está haciendo esta presentación y que también va a haber un concierto por una por un pen que se llama mechac lo que es lo que vamos a ver es que este vehículo se está introduciendo en cinco ciudades al mismo tiempo o sea en cinco ciudades va a ver este tipo de eventos en la próxima semana exactamente lo están presentando lo vamos a enseñar estas presentaciones y después al último momento vamos a enseñar el carro y después para empezar el concierto y después de este evento en nueva york en estas cinco ciudades y bueno a través de xbox y en internet hay una campaña importante después a través de facebook twitter instagram google miles de cosas exactamente en la gente puede seguir la conversación usando un hashtag en changers lo que por twitter y en facebook si van a la página de mazda va a haber una página especialmente para este concierto y después por twitter si hablan con el hashtag mazda usa o game changers pueden empezar a ver la conversación que es la gente está teniendo ello pero también tienen la oportunidad de entrar a una subtexta un cancha ok y que es el premio el premio es dos mil quinientos dólares que tú puedes usar para para hacer tu viaje a un evento musical que tú quieras en el mundo interesante así que hay que poner mucha atención al evento entonces vamos a repetir el próximo miércoles 26 de junio a partir de las nueve de la noche en hora del este de eeuu lo cual es a las seis de la tarde en california estar pendientes de esa presentación de más a través de xbox live y después a partir de abril empieza ya toda esta promoción para ganar este este fabuloso premio exactamente y también la gente que empieza a ir a la página por expat pueden tener la oportunidad de agarrar una camisa para su avatar cuando estás en expat así en vez de un foto de siempre hay como un bonito ya y puedes agarrar una camisa para tu momento gratis ahora una cosa de más de lo buenísimo que se la verdad pero también alguna otra novedad por ahora además la realmente es esto en este grande no va a ser muy interesante lo vamos a seguir la próxima semana pero qué más hay de más en estos días pues primero una cosa más de esto que es la primera vez que esto se está haciendo globalmente ya últimamente producimos el nuevo master 6 y fabuloso de ganó con el diésel y ese es fabuloso en realidad exactamente pero también vienen noticias a veces tenemos una tecnología que se llama hay y look que lo que esto haces a los carros híbridos ahorita cuesta mucho y a veces no vale la pena pero con esta nueva tecnología que tenemos cuando uno frena toma esta energía y lo cobre que lo convierte en energía que el carro puede usar fabuloso perdón se nos está acabando el tiempo yo sé que el radio a veces nos traiciona en eso está interesante la conversación pero bueno a partir del miércoles 26 este evento de Mazda y Xbox así que muchas gracias a Octavio Navarro vamos a estar pendientes de qué pasa esta próxima semana y después hablaremos a ver de cuál es esta sorpresa que nos tiene ok gracias gracias Octavio Navarro ahí de Mazda hablándonos de esta presentación global que se va a hacer a través de la internet de un nuevo proyecto producto de la Mazda no sabemos exactamente cuál es yo no me quiero ni siquiera atrever a especular cuál puede ser tiene muchas cosas interesantes Mazda probablemente sea algo con relacionado con el Mazda el MX-5 el que se conocía como el Miata que puede ser no de que de hecho es uno de los autos como este Octavio que se utilizan más para manejar y para llevar a la pista los fines de semana bueno no se vayan que cuando regresemos vamos a hablar en detalle eso sí del nuevo Nissan Versa Note y el Initial Quality Study de J.D. Powers & Associates esto es Auto 060 yo soy Javier Moro y el y 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